Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso confía al máximo en los altos cargos del equipo Alpine F1 y bueno, como sabemos el corredor español cree que el conjunto francés está en muy buenas manos y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, no es ningún secreto que para obtener un triunfo la Fórmula 1 se requiere de una escudería preparada y que aparte esté altamente motivada algo en lo que el equipo Alpine parece haber acertado luego de los últimos cambios realizados, eso al menos piensa el asturiano Fernando Alonso bueno, en una entrevista para el medio italiano Rai Italia, el piloto asturiano que va a regresar a la máxima categoría mundial del automovilismo para este 2021 estuvo hablando de sus nuevos jefes, concretamente dos de ellos que son Luca de Meo y David de Brivio dos personas con las que parece que el español Fernando Alonso está más que contento hasta ahora y estas fueron las palabras del piloto asturiano al respecto, las cuales son las que voy a decir a continuación tengo una gran confianza y esta sensación empieza desde lo más alto de Renault Luca de Meo ama las carreras y ese es un aspecto clave cuando se trata de involucrar a un fabricante en la Fórmula 1 debe haber ese fuego en el interior desde la punta de la cadena de mando bueno, y esto fue lo que dijo el corredor español cada vez mira con mejores ojos el futuro del equipo Alpine F1 Team que hasta ahora se llamaba Renault dentro de la Fórmula 1 fue muy agradable encontrarme con Luca de Meo en el paddock en varias carreras de 2020 y ver cómo empujó al equipo y lo emocionado que estaba al estar en el garage junto a todo el equipo bueno, y una vez expresada su visión acerca de Luca de Meo, Fernando Alonso se mostró encantado de dar la bienvenida a David de Brivio como el nuevo director de la escuadra francesa me encanta la pasión que muestran los italianos por las carreras en general siempre he tenido un vínculo especial con Italia a lo largo de mi carrera y tengo muy felices recuerdos de la bandera italiana bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao gracias 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 y